Lo que nos tiene aquí hoy, que es el factor de evaluación, era un factor que al menos cuando le fue presentado a la CNE se partió de la base, que era un factor que había determinado técnicamente la unidad competente para decidir que debía tramitarse como tal para efectos de evaluación. Y ese factor de evaluación que después deja entrever o deja indicios, como indicaba ayer el señor presidente, indicios de que fue pensado en que solo un oferente pudiera cumplirlo, ese factor lo conocieron los tres oferentes durante todo el proceso y durante todo el proceso tuvieron oportunidades para alegar su oposición, la nulidad del proceso o incluso cuando se fue adjudicado al oferente presentar el recurso de revocatoria correspondiente. Y el recurso de revocatoria que fue presentado por las dos empresas que perdieron tocó una gran variedad de temas, tocaron una gran variedad de temas y no tocaron ese elemento. De modo que el proceso como tal, el factor de evaluación desde la perspectiva jurídica no nos permitía pensar o poder analizar una posible nulidad del proceso como para detener su adjudicación. No hay una sola contratación de emergencias, ni una de las 700 que tramitamos al año aproximadamente que vaya a la Contraloría. Y no hay ni una porque la Contraloría tiene claro que en el proceso de excepción ellos no intervienen en el proceso de contratación. Pero la Contraloría General de la República interviene en absolutamente todos los demás procesos de una declaratoria de emergencia. La facultad de fiscalización de la Contraloría ha sido permanente. En esta institución se vive permanentemente una fiscalización de la Contraloría sobre los procesos de emergencia precisamente porque la ley de emergencias reconoce la naturaleza extraordinaria de los procesos y obliga a un control a posteriori y durante la ejecución de los procesos por parte de nuestro auditorio interno y de la Contraloría General de la República. ¡Gracias!